Cuando los romanos comenzaron a hacerse fuertes regionalmente en Italia, allá por el siglo IV y III a.C., también progresivamente comenzaron a conquistar territorios extranjeros. Las grandes adhesiones territoriales romanas fueron hacia el Sur y el Levante, enfrentándose con los cartagineses, los grecomacedonios y los reinos grecoasiáticos, a quienes subyugó, creando así la gloria de Roma, ya que cada territorio ganado abría el doble de fronteras y de pueblos por conquistar. Fue un avance progresivo, mientras más conquistaba, más probabilidades tenía Roma de triplicar lo conquistado, hasta que conquistó todo el Mediterráneo, tanto en el Occidente como en el Oriente. Sin embargo, nos enfrascaremos hacia el territorio que abrió la imagen del romano hacia los bárbaros, la Galia. Los romanos dominaban la franja costera de la Galia y no tenían necesidad haber situado su espada más allá de la Galia Cisalpina, provincia romana en la Galia. Sin embargo, un hombre lo cambió todo. El romano más famoso de todos, Julio César, era el nuevo cónsul en esta provincia romana. Él procedió a realizar la conquista de toda la Galia. Es cuando todos los galos se unieron con el mando de Bersingetorix y le hicieron frente a César. Los romanos lograron derrotar a los galos hasta el final de la campaña, Alesia. Revivamos el asedio de Alesia. La Galia era el nombre romano dado a una región de la Europa Occidental actualmente ocupada por Francia, Bélgica, el oeste de Suiza y zonas de los Países Bajos y Alemania al oeste del Rhin. Los habitantes de la Galia eran celtas quienes habitaban también en las islas británicas, teniendo lazos con los celtas y por ende, con los míticos druidas de las islas británicas. Los galos eran el gentilicio romano a los celtas. Los romanos comenzaron a extenderse hacia el norte, a través de la Galia, en un intento por replegarse y liberarse del peligro cartaginés. Recordemos que en las guerras púnicas, los cartagineses habían atravesado la Galia y por allí cruzaron los Alpes. Los romanos decidieron que el territorio marítimo del sur de la Galia fuese anexionado por Roma para evitar una acción militar similar. Por casi 150 años, el sur de la Galia sirvió como un territorio de donde se vigilase y evitase cualquier asalto a Roma. Y aunque el enemigo cartaginés fue derrotado, había otro enemigo, igual o incluso peor, merodeando, estando al acecho. Diversos pueblos germánicos merodeaban y asolaban la Galia, incluso el gran general Mario tuvo que intervenir militarmente por el siglo II a.C. Pero la situación geopolítica cambiaría en la región, Julio César llegó como nuevo cónsul en el año 58 a.C. El hecho de una invasión de un pueblo germano hizo que los romanos se movolicen más allá del territorio no ocupado por los romanos. Esta ocupación fue justificada por el pretexto de la invasión, pero ya los pueblos no querían más la presencia del invasor romano. Para el año 55 a.C., los romanos comenzaron a sofocar y a repeler cualquier revuelta. Decenas de tribus fueron vencidas, entre germanas y galas. Varias de las tribus galas masacradas habían peleado años antes con César. Es cuando los galos se unieron bajo la figura de Bersingetorix y le plantaron cara a César. Su espíritu guerrero no fue capaz de hacer retroceder a las legiones de César. Prácticamente, todo el país estaba bajo dominio romano. Es cuando el líder galo se refugia en la fortaleza de Alesia, donde decide resistir allí en el último caso de la independencia gala. Si fracasaba, toda la galia le pertenecería a César. César rodeó a la ciudad, la asedió. La rodeó con dos cercos, uno a la ciudad para evitar que nadie saliese de ella, y otro que protegía a sus legiones de cualquier ejército galo que fuera en busca de ayuda de los asediados. La cosa era clara, o los galos se rendían o se morían de hambre. Los galos atrapados sintieron el asedio romano, sus mujeres y sus niños comenzaron a perecer por montones ante la mirada de los guerreros galos que nada podían hacer. Los galos dejaron que sus mujeres y niños salieran y buscasen refugio en el campamento romano, al menos como esclavos pero que puedan ser alimentados. Pero César no les abrió la puerta, obligando a los galos a volver a admitir a su pueblo famélico. A finales de septiembre del año 53, las tropas galas, dirigidas por Comio, rey de los atrevates, secundado por los eduos Viridomaro y Eporedorix y el arverno Vergas y Velauno, primo de Versingétorix, acudieron en refuerzo de los fortificados en Alesia, y atacaron las murallas exteriores de César. Versingétorix ordenó un ataque simultáneo desde dentro. Sin embargo, ninguno de estos intentos tuvo éxito y a la puesta del sol la lucha había acabado. En total, el ejército galo de socorro reunido, según César, unos ocho mil jinetes, además de aproximadamente 240 mil infantes, en el recuento que se hizo en tierras de los eduos. Al día siguiente, el ataque galo fue bajo la cobertura de la oscuridad de la noche, y logró un mayor éxito que el día anterior. César se vio obligado a abandonar algunas secciones de sus líneas fortificadas. Sólo la rápida respuesta de la caballería, dirigida por Marco Antonio y Cayo Trebonio, salvó la situación. La muralla interna también fue atacada, pero la presencia de trincheras, los campos plantados de lirios y de cepos, que los hombres de Versingétorix tenían que llenar para avanzar, les retrasaron lo suficiente como para evitar la sorpresa. Para entonces, la situación del ejército romano también era difícil. El día siguiente, el 2 de octubre, Berca Sibelauno lanzó un ataque masivo con 60 mil hombres, enfocado al punto débil de las fortificaciones romanas, que César había tratado de ocultar hasta entonces, pero que había sido descubierto por los galos. El área en cuestión era una zona con obstáculos naturales en la que no se podía construir una muralla continua conocida después por los romanos como Monterrea, donde César ubicó a 4 mil de sus hombres. El ataque se produjo combinando las fuerzas del exterior con las de la ciudad. Versingétorix atacó desde todos los ángulos las fortificaciones interiores. César confió en la disciplina y valor de sus hombres, y ordenó mantener las líneas. Él personalmente recorrió el perímetro animando a sus legionarios. La caballería de Lavieno fue enviada a aguantar la defensa del área en donde se había localizado la brecha de las fortificaciones. César, con la presión incrementándose cada vez más, se vio obligado a contraatacar la ofensiva interna, y logró hacer retroceder a los hombres de Versingétorix. Sin embargo, para entonces la sección defendida por Lavieno se encontraba a punto de ceder. César tomó una medida desesperada, sacando trece cohortes de caballería, unos seis mil hombres, para atacar el ejército de reserva enemigo, unos sesenta mil galos, por la retaguardia. La acción sorprendió tanto a atacantes como a defensores. Viendo a su general afrontar tan tremendo riesgo, los hombres de Lavieno redoblaron sus esfuerzos. En las filas galas pronto empezó a cundir el pánico y trataron de retirarse. Sin embargo, como solía ocurrir en la antigüedad, un ejército en retirada desorganizada es una presa fácil para la persecución de los vencedores, y los galos fueron masacrados. En Alesia, enfrentándose tanto al hambre como el amoral, Versingétorix se vio obligado a rendirse sin una última batalla. Al día siguiente, el líder galo presentó sus armas a Julio César, poniendo fin al asedio de Alesia y a la conquista romana de la Galia. Hasta el día de hoy Alesia es una gran victoria militar y sigue inspirando a los militares de ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!